A ver, imagínate que te despiertas un día, pones la televisión y ha cambiado el nombre de algún programa o de alguna película y cuando se lo vas a comentar a un familiar, resulta que el que estás equivocado eres tú y tienes recuerdos de algo que no ha existido. A esto se le conoce como el Efecto Mandela. Mucha gente tiene recuerdos de cosas que nunca han existido y todos coinciden en lo mismo. Este efecto viene a raíz de la muerte de Nelson Mandela. Ahora si te pregunto a ti en qué año murió Nelson Mandela, puede que me lo digas bien o puede que me lo digas mal. La mayoría de gente recuerda que Nelson Mandela murió en los años 80 cuando él estaba ingresado en prisión. Y no, estamos a 2016 y Nelson Mandela ha muerto en 2013 y eso que ha habido películas sobre su vida. Pero muchas personas dicen que recuerda haber visto en el periódico o en la televisión la muerte de Nelson Mandela en los años 80. A esto se le conoce como el Efecto Mandela. Como que vivimos en distintos mundos, en distintos planos en los que algo está diferente y nosotros que vivimos en esto tenemos recuerdos de algo que ha pasado por alguno de estos planos que en realidad no ha existido. Como si viviéramos dentro de Matrix. Hay otras teorías que dicen que ha habido gente que ha viajado al pasado a través del tiempo y ha cambiado por accidente determinadas cosas que a día de hoy siguen cambiadas pero nosotros tenemos recuerdos de cuando esas cosas estuvieron bien. Ahora os voy a poner una serie de ejemplos que vosotros vais a tener que responder en la caja de comentarios antes de que yo diga la respuesta. O sea que cuando lancé la pregunta le das al pausa y a la caja de comentarios pones lo que tú crees. Y luego le das al play. Primer ejemplo, las chocolatinas KitKat. La gran mayoría de personas conoce esa exquisita fórmula, esa exquisita chocolatina que está de vicio. Está muy rica. Ahora te lanzo yo la pregunta a ti. Tú si vieras el logotipo de KitKat, si tuvieras aquí una barra de KitKat, al ver el logotipo ¿cómo escribirías tu KitKat? ¿Vale? Si quieres dale al pausa y me lo pones en la caja de comentarios. Yo diría, bueno, pues KitKat K-I-T guión K-A-T. Yo lo recuerdo así de toda la vida. Pues estamos equivocados. KitKat en la vida, en la vida, ha tenido guión en medio. Nunca, ni desde el principio, ni por error. Nunca he tenido un guión en medio. KitKat. Vamos a ver, vamos a ver, por favor. Yo recuerdo perfectamente que KitKat tiene guión. De dibujar tabletas KitKat con guión. Pero me acuerdo perfectamente. Si tu respuesta ha sido la correcta, bueno, siente tu orgulloso porque sobre ti no ha caído el efecto Mandela en este caso. Repito, en este caso. Y si has fallado como yo, pues, bienvenido al efecto Mandela. Otro ejemplo que os voy a dar, si sois fans de la saga de Star Wars, os va a resultar un poco chocante. La mítica frase de Star Wars en la que Darth Vader se pone frente a Luke Skywalker y esa maravillosa frase de película que dice Ponlo en la caja de comentarios, dale al pause y pone en la caja de comentarios lo que dice. Si a mí me lo preguntaran, yo diría Luke, yo soy tu padre. Y no. Chicos, lo siento, pero no. Eso no, nunca lo ha dicho. Nunca ha dicho Luke, yo soy tu padre. Lo que realmente dice es Me dijo que tú lo mataste. No. Yo soy tu padre. Eso es lo que dice realmente. ¿Y por qué nosotros decimos Luke, yo soy tu padre cuando en realidad nunca en la historia lo ha dicho? Es más, esa misma pregunta del efecto Mandela se le hicieron al hombre que doblaba a Darth Vader en la vida real al cual le preguntaron que repitiera la misma frase que dijo en el momento. Y él dijo, Luke, yo soy tu padre. Y le dijeron, estás muy equivocado. Dijo, ¿cómo que estoy equivocado? Dice, sí, porque nunca has dicho Luke, yo soy tu padre. Has dicho, no, yo soy tu padre. Ahora os voy a dar uno de los ejemplos que más me ha chocado a mí, que es con la canción de We Are The Champions de Queen. Queen es uno de mis grupos favoritos de música. Me encanta, Freddie Mercury y toda la banda. Bueno, pues en la canción de We Are The Champions. Al final de la canción yo os voy a preguntar a vosotros, si conocéis la canción, ¿cómo acaba esa canción? Por favor, dime, ¿cómo acaba esa canción? Yo diría que diría... Yo diría que diría... ¿Tú crees que acaba así? Déjamelo en los comentarios, dale al pause si quieres. Pero, en realidad, nunca ha acabado así. Solo la ha hecho así en dos directos que ha dado. Pero la canción original del disco... Tengo que recalcar que yo directos de Queen no he escuchado porque no me gusta escuchar los directos, la gente por el fondo gritando y tal. No, me gusta escuchar la canción, no a la gente de fondo. Y yo juraría, hiperjuraría, que cuando me he puesto el disco de Queen, al final acababa así. Underworld... Y en realidad no, nunca ha acabado así. ¿Pero qué está pasando aquí, por Dios? Yo creo que me estoy volviendo un poco loco, ¿vale? No me hagas mucho caso, pero creo que me estoy volviendo loco. Os voy a poner otro ejemplo. Los Looney Tunes. Bugs Bunny. ¿Tú recuerdas el logo de los Looney Tunes? Ese típico círculo negro y dentro el personaje y Looney Tunes. Las letras... Bueno, las letras de Looney Tunes. ¿Recordáis, no? Vale. Ahora sí, yo te digo cómo se escribe Looney Tunes sin buscarlo por ahí, sino como tú recuerdas que se escribe Looney Tunes en verlo... Lo tenéis que ver en el logo y tal como lo habéis escribirlo. Como lo habéis visto siempre, ¿vale? Darla al pause si queréis, repito. Y si a mí me preguntarán cómo se escribiría, pues Looney Tunes de Cartoon. T-O-O-N-E-S Tunes. No, nunca ha sido Tunes. En realidad ha sido Looney Tunes. Looney Tunes. Looney Tunes. Tunes. Por favor. Hombre, por favor. Que yo recuerdo de toda la vida haber visto Looney Tunes. No me, no me joribíos ahora. Cago en... Otro ejemplo es el asesinato de Kennedy, ¿vale? Si vosotros no recordáis el asesinato de Kennedy, claro, no lo vais a recordar porque eso ocurrió hace mucho tiempo. Pero si habéis visto algún vídeo, vale. Y si no, preguntadlo a vuestros padres, abuelos, a quien tengáis más cercano que pueda recordar la muerte de Kennedy. Y preguntadle cuántas personas iban en el coche que asesinaron a Kennedy el mismo día que la asesinaron. Yo, que he visto los vídeos porque me gusta mucho investigar sobre esto, recuerdo perfectamente cuatro personas dentro del coche. El conductor, el copiloto, la señora Kennedy y el señor Kennedy. ¿Tú qué crees? ¿Comentarios? Pues, ¿sabes qué te digo? Que no. Que iban seis en el coche. Que ese Ford, que recordamos, era más largo. Iba conductor, copiloto, otras dos personas, que a saber quién serían. Y el señor y la señora Kennedy. ¿Qué querés que te diga? El efecto Mandela. Y por último, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Pikachu. ¿Vale? El personaje de Pokémon, protagonista de todos los Pokémon que hay en cualquier generación. Pikachu. El Pokémon más significativo y más grande y que tiene tantas camisetas y juguetes y Pikachu. Si os digo yo que me dibujéis a Pikachu, ¿me le sabríais dibujar bien o mal? Da igual. Me le sabríais dibujar con su cola... Con su cola. Claro, con su cola. ¿Desde cuándo se tiene cola en la frente? Con sus cuernos... Bueno, joder. Con sus orejas, con su cola en forma de rayo, ¿vale? Y si te digo coloreámelo, ¿vale? Yo lo colorearía, pues, amarillo el cuerpo. En rojo los mofletes. Unas rayas en la espalda. Y en las orejas, pues, la punta de las orejas en negra. Y la cola, ¿vale? La cola amarilla y negra. Como pintada de negra al final. Así es como yo recuerdo a Pikachu. Nunca, nunca... Pikachu nunca ha tenido... Nunca ha tenido la cola negra. La ha tenido amarilla. Siempre. Toda la vida. De Dios. ¿Qué quieres que te diga? El efecto Mandela. ¿Esto es así? ¿Esto es así? Sin que nada. Ponme en la caja de comentarios alguno de estos ejemplos. Ha coincidido que tú creías que era de tal manera y en realidad nunca ha sido así. Porque nunca ha sido así. Puedes investigar sobre el tema. Alguna imagen encontrarás de gente que ha hecho un vídeo y ha retocado una imagen. Como las que he puesto yo. Para que veas cuál es la diferencia entre ficticio y real. Pero bueno. Espero que os deis cuenta de esto que está pasando. Y si creéis que tiene algún tipo de explicación. Me lo dejáis aquí en la caja de comentarios también. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dentro de poquito. Y hasta la próxima. Chao, chao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Suscríbete al canal!